DJ Magic Boy Me dicen que trate a toda costa de olvidarla Que trate de mis brazos de arrancarla Como se ve que no están en mi lugar Me dicen que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías? Si ella tratara de abrazarte Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías? Si ella te cantara en el oído Si ella te dedica mil suspiros Si ella te dijera que en su mundo Eres tú ¿Qué harías tú? No puedes ocultar que lloras tú por él Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer Solo busca pasión Él dice hacerte fiel Se burla yo lo sé Tú debes de saber Que él ama a su mujer Y aunque te duela Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplace en la cama A la mujer Que está en su corazón Tú tienes que saber Que fue solo placer Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete en su vida Y nada más Tú tienes que entender Que soy mejor que él DJ México Como quisiera arrancarte de mi alma Como quisiera olvidarme de ti Pero no puedo Estoy atado Y condenado A sufrir por ti Siempre me han dicho Y no puedo evitarlo Soy un tonto En las cosas del amor Que entrego todo Que me hacen daño Y van matando Toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo Porque hasta el aire Me trae recuerdos Y me dicen dónde estás Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo Aunque me haces daño Sin tus besos Y sin ti ya nada soy ¡Muy! 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 Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas Ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Así es mija A causa de que tú me das desprecios Yo siento destrozado el corazón ¿Por qué no quieres que yo sea tu dueño? Si lo que guardo para ti es puro amor Entre más te amo más te haces difícil No puedo comprender la situación Pero de lo que sí yo estoy seguro Que me perdiste Qué lástima pero adiós Y ahora vienes a buscarme con tu corazón Todo hecho pedazos Porque el amor que tú creías Que era tu verdad No supo valorarte Lo siento mucho mi amor Pero no, 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 no No puedo perdonarte De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Al parecer que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quién es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche De locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da Por volver a llorar Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche De locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes Si hubo alguien